Y bueno, ya habíamos prometido este video que eran algunos de mis gustos culposos a aquellos videojuegos que a mí me gustan, pero que normalmente a la gente o a la prensa o a alguien en específico no le gustan. Así que vámonos comenzando con este video porque se nos vienen varios, varios haters encima. Así que nada, bienvenidos nuevamente al canal del coche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la verdad que a mí la región de Pokémon de Sinnoh me parece increíble. Es uno de los mejores mundos construidos a nivel de Pokémon. Me encanta muchísimo. Y esto lo he compartido con mucha gente que está muy metida en el mundo de Pokémon. Y sí me han dicho así como de, güey, ¿te gusta Pokémon diamante? O sea, ¿cómo, güey? O sea, qué feo, güey. Es tipo yo bicho raro. O sea, le ha tirado un hate, como no tienen idea, porque pues mucha gente dice, no, aquí fue donde la saga se fue a la mierda, güey. Pinches Pokémon culeros. Pero la verdad que es una de las regiones que para mí es de las mejores, sin duda alguna. Y pues, obviamente tenía que meterlo en mis gustos culposos. Además, sería mi legendario favorito. ¿Cómo no lo iba a querer? Y se me hizo bien raro que la gente lo odie. No sé por qué. Pero a mí me encanta muchísimo. Obviamente cuando salieron los remakes de Diamante y Perla para Nintendo Switch, ay, pues yo estaba así de... No. Y bueno, vamos de más a más todavía, porque el juego que tengo en mis manos es de mi saga favorita de videojuegos y su pinche, güey, está muy cabrón este pedo, porque este juego literalmente la gente lo odia. Al gente de la misma, de la misma saga que adora la saga, lo odia completamente. Y es nada más y nada menos que Metroid Other M. Es un juego muy, muy criticado. Es un juego que, según los haters, nos hizo ver a Samus como una niña chiquita, como una mujer que habla mucho adentro de sí, que perdía parte de su esencia, entre muchísimas cosas más. A ver, este juego es un juego que defendería capa y espada siempre. Es un juego que nos mostró algo que yo venía pidiendo de Samus desde hace muchísimo tiempo, porque Samus no tenía un... Tenía... Se conocía a Samus, se conocía un poco de su pasado, digamos, en los mangas no canónicos, pero nunca teníamos como que el pensar de ella. De cómo ella se expresaba, cómo pensaba, cómo veía las cosas. Y Metroid Other M. nos dio eso, nos dio la posibilidad de expandir un poquito más al personaje. Simplemente la historia nos lleva a que Samus recibe una llamada de emergencia, se mete a una nave botella, casi como lo que pasa en Fusion, ¿no? Una llamada de emergencia, llega... Pero en este caso vamos a estar bajo el mando del comandante Adam Malkovich, que es como un conocido de Samus. Y pues este güey nos estará diciendo qué hacer, para dónde ir, quién usar, qué usar, más o menos, ¿no? Y mucha gente criticó esto, porque este juego de verdad que se vuelve muy lineal, pierde mucho el Metroidvania. Pero sinceramente, güey, esto también pasa en Fusion, pero la gente no critica eso de Fusion. Yo nada más lo voy a dejar ahí sobre la mesa, güey. Así ustedes ya me dirán que ha hecho burla. Pero de verdad, se los juro que este juego es increíble. Me encantan todos los aspectos, lo he jugado muchísimas veces, lo defiendo a capa y espada, porque como lo digo, siempre es bueno recibir este tipo de cosas que expanden más. A lo mejor no el universo, pero sí un personaje. Y esto simplemente se agradece. Y hay mucha gente que no, lo odia como no tiene idea. ¿Por qué? Porque Samus es una niña chiquita. Y ojo, el tema de los sentimientos de Samus ya lo hemos visto desde hace muchísimo tiempo. Desde Metroid 2, que dejó viva a la cría de Metroid en Super Metroid, cuando ya vimos que, bueno, el final canónico es cuando tú salvas a esta avestruz y a los changuitos. No me acuerdo cómo se llaman, la neta, porque no me acuerdo. Pero es el final canónico, porque los vemos después en Fusion. Y, o sea, si Samus fueron una máquina de matar, pues diría, güey, pues arrásquense como puedan. Y no. Entonces, es algo que realmente siento yo que ya lo necesitábamos. Yo lo venía pidiendo desde hace mucho. Y cuando salió Metroid Odermen, para mí fue más que una revelación completamente. Y, bueno, si con Metroid Fusion, que es el Metroid Odermen, no me han quemado. Ni con Pokémon Diamante, con este me van a quemar. Pero es que, güey, lo disfruté como no tiene una idea, güey. Y fue mi primer juego de la saga, eh. Fue mi primer juego de la saga. Y yo cuando me metí así, me metí a redes sociales y dije, Me gusta Final Fantasy XV, que Final Fantasy XVI es este, güey. Uf. ¿Cómo te puede gustar esa mierda, güey? Eres un pendejo. Se ve que nunca has jugado Final Fantasy. Sí, nunca lo había jugado, güey. Es un hecho completamente, güey. Me gustó muchísimo la historia de Clive, los Seikon, güey. De cómo se desarrolla ese destino, güey. Que uno es un portador que mandaron para, obviamente, este, después usar como vasija, güey. No, mames, está bien cabrón esta historia. De hecho, todas las peleas con los Seikon nunca se me van a olvidar. La pelea contra Titán, contra Bahamut. Esa pelea, güey, contra el experimento de Echoes of the Fallen en el primer DLC. Jesucristo el grande ayuda. O sea, amparanos, porque no, mames. Está bien pasada de chorizo, güey. Me encantó este juego de telujero. Y fue mi primer Final Fantasy. Y yo lo dije. Yo entré porque ya le dije a mi granada, ¿sabes qué? Si no entro ya ahorita, ya nunca voy a entrar. Ya, cómpralo. Vamos a comprarlo, lo jugamos y ya. Qué chico de su madre lo demás. Güey, qué juegazo, güey. Qué juegazo en todos los aspectos. De hecho, apenas me voy a aventar el segundo DLC. Que no sé de qué va, pero ya lo jugaré en estos días. Y ya les vendría a decir que show. Pero de verdad, qué juegazo. Me encantó en todos los aspectos. Obviamente, no le gustó a todos los fans de Final Fantasy. Esto, o sea, a lo mejor lo puedo entender parcialmente. Porque no es una comunidad que, digamos, siga mucho. Entonces, yo en mi opinión de Final Fantasy. Entonces, ¿qué te puedo decir? Pero pues a mucha gente no le gustó que ya era más action RPG. Pero yo la verdad lo disfruté muchísimo. Entonces, Final Fantasy 16. Y es así claro de que, ¿a quién le gustó Final Fantasy 16? Muy, muy bueno. La verdad, a mí sí me gustó mucho. Me encanta mucho la historia de Clive y los Aikon. O sea, wow. Y su juguabilidad es muy buena. Digan lo que digan, es muy buena. Y bueno, pues hay que retroceder el tiempo en más o menos unos 20, 30 añitos. Porque este primer juego no les voy a mentir. Si es de esa época. Y es el primer juego en 3D de un juego de peleas. De una de mis sagas favoritas. De mi anime favorito de toda la vida. Y es Dragon Ball Final Bout. Es increíble este juego. Me encanta muchísimo. La verdad que tiene un input lag que no te permite. Tiene un... Está muy disparejo en los niveles de personajes. Porque los personajes más pequeños, tus golpes luego no les dan. Ellos sí te dan. O luego... Hay muchas cosas malas en este videojuego. Pero te lo juro que me encanta. Me encanta. O sea, yo recuerdo la primera vez que estaba yo jugando. O sea, yo jugaba Super Booth Oden. Y llegan y me dicen. Toma, este es el nuevo juego de Dragon Ball. Y yo... Oh! Obviamente en ese entonces yo me acuerdo que era un juego pirata. ¿Por qué? Porque... Este... Era lo que teníamos acceso. Y me acuerdo que yo vi esa intro, güey. A su pinche madre, güey. Qué intro, señoras y señores. Qué intro. Y este juego es ultra mega recordado por su intro, güey. Tiene de las mejores intros que van a ver en la historia de los videojuegos, güey. Sin duda alguna, te lo juro. Y de verdad que ver todos esos personajes en 3D... No mames, güey. Fue un sueño hecho realidad. Que la realidad es que el juego pues sí tiene muchas carencias y muchos defectos. Que a día de hoy lo hacen muy injugable. Sus versiones oficiales. Porque hay modders, hay otras personas, hay fans que lo corrigieron. Corrigieron muchas cosas. Y pues ya se puede jugar en una versión de PC pues mucho más estable. Pero de verdad que este juego es uno de mis gustos culposos y así de... ¿Quién jugó esa mierda? Yo. Y me gusta mucho jugarla. Pero Dragon Ball Final Bout es una de mis gustos culposos, sin duda alguna. Y no mames, güey. Detra que por uno de estos sí me van a afunar bien machín. Bien machín, se los juro. Pero el siguiente juego que quiero mostrarles es uno de Sonic. Yo siempre me he quejado de que Sonic en algún punto se volvió muy Sonic. De que hostia tío, yo puedo con todo. Me está llevando a la verga, pero tío, soy Sonic el erito. Y se vuelve así y le vale verga la situación en famoso Sonic Jajas, ¿no? Y es sin duda alguna este juego de los que más le preceden a ese Sonic Jajas. Pero se los juro que como me encanta. Desde la primera vez que lo jugué en su momento por allá en Nintendo Wii. No mames, yo te lo juro que nunca dejé, nunca dejé de disfrutar este videojuego. Y es Sonic Colors, güey. Ah, no mames. Me encanta Sonic Colors. Se los juro, la música, el soundtrack, ese intro, güey, con Rage of the Stars, güey. Ah, no mames. Es bien ultra épico, güey. La neta, no puedes decir que no, güey. Es ultra épico, güey. Que aquí ya podemos ver como Sonic Jajas se apodera mucho. Y ya hostia, Dog Man. ¿Quieres que te vuelva a patear tu trasero, tío? Y así de... Y lo digo porque el juego está en castellano, ¿no? Para hacerle burla a la banda de España, ¿eh? Lo digo porque está en castellano. Entonces, es así de, güey. Es buenísimo. Me encanta. Te lo juro. No lo paso tan seguido como otro Sonic, que sí paso más seguido. Pero de verdad que sí me encanta muchísimo jugar este Sonic. Sonic, digamos, una vez al año. O una vez cada dos años. Pero de verdad que sí lo disfruto muchísimo cada que lo juego. Y ya sí, día. Está muy chico, la verdad. No, no les voy a mentir. A mí sí me gusta. ¿Qué les digo? Sonic Colors. Mi gusto culposo. Muchísimo. Y desgraciadamente de Sonic tengo muchos gustos culposos. Pero decidí por este porque creo que es el que más gusto culposo me da. Ay, mamita. Bien. Vamos a seguir con los gustos culposos. Y este, no hay dudas. Me compré mi Xbox One. Y a los pocos meses de haberme lo comprado, fue este mi primer juego. Uno de mis primeros juegos. Y es Far Cry 4. Güey, qué pedazo de videojuego es. Con las... ¿Cómo se llama? La senda dorada. La senda arcoiris. No, ¿cómo se llama? La senda dorada. Que es los que están. El villano principal se llama Pagan Min. Que para muchos esto vino a arruinar Far Cry. Porque veníamos de un 3 que para muchos es considerado como que el más grande de todos. Pero este juego a muchos no les gustó. Que porque ya era muy repetitivo. Pagan Min realmente no tenía nada que hacer. Y la chingada y que no sé qué tanto. Y yo así de... Güey, qué pedazo. Realmente es un juegazo. Me encanta cómo progresa la historia. Pagan Min cada vez. Realmente a pesar de que te lo estás comiendo con papas todo su territorio. Y lo vas destruyendo. Y lo vas limpiando de todas sus tropas. El güey nunca pierde la cordura y es así como de que... Ok, ok, ok. Te puedo entender. Te puedo entender. Y si chingueso te encaja algo. Somos amigos. No te enojes, güey. Los amigos encajan cosas. Y así como que... Y tiene un easter egg bastante curioso. Nada más ahí lo voy a dejar como dato. De que si al principio del juego. Cuando él se va. Tú no te levantas. Creo que por 20 minutos. 15 minutos. Algo así. Regresas y te vas directo a la escena final del videojuego. Ahí, chequenlo. Yo ya lo vi. Y si, si, si puede, güey. Entonces yo lo dejo como easter egg. Es algo bien interesante. Pero de verdad que sí me gusta muchísimo este juego. Y más porque está el... El güey que está en la radio. No me acuerdo cómo se llama este cabrón. Pero siempre hace preguntas bien estúpidas, güey. Pero te entretienen. Porque agarras un carro y... A ver. Yo creo que me digan. ¿Los reptilianos sí existen o no? Y la chica... Y así te empieza a decir todas las cosas. Y tú dices... Y vas en el carro y diciendo... Pues yo creo que no. Entonces es un juego que la verdad a mí sí me divirtió muchísimo. Tiene muchos coleccionables. Tiene un mundo abierto que puedes explorar. Tiene muchos vehículos. Tiene muchísimas cosas que hacer. Me encanta la subhistoria del Shangri-La. De los esos culeros que te drogan. El jefe final del Shangri-La me parece una bestialidad. Pero es algo increíble que tienen que vivir. Y este juego a mí me encanta por eso. Porque a pesar de que tú tienes tu historia. Como que hay más todavía. Entonces el Shangri-La... Bueno... Far Cry 4 con ese Shangri-La más Pagan Min. Creo que es un excelente juego para comenzar la saga. Pero no les voy a mentir. Esto no se lo digan a cualquiera que haya jugado el 3. Porque... Uf. No, no. ¿Qué te pasa, bro? Estás pendejo, güey. No mames, va. Toma un baño, güey. Far Cry 4. Creo que Pokémon vuelve a estar en boca de este canal. Y es que para mí el mejor juego de Pokémon en los últimos 10 años. Pasándome por las pelotas Espada y Escudo. Let's Go Pikachu Eevee. Escarlate y Púrpura. Los remakes de Diamante y Perla. Entre otros juegos. Desde el día de hoy para atrás. Es sin duda Pokémon Leyendas Arceus. Creo que esta es la definición de lo que buscábamos de un mundo Pokémon. Realmente poder luchar y convivir con los Pokémon en un entorno totalmente libre. Y Leyendas Arceus lo hizo completamente. Una historia medio... ¡Oh, no mames! Y mañana peleas contra Dialga. ¡Oh, no! Se está bien fumada la historia, la verdad. Pero de verdad que este es un juegazo. Como no tienen una idea. Te permite explorar el mundo Pokémon. De hecho, este fue de los juegos que más me he viciado en Nintendo Switch. O sea, Breath of the Wild fue uno de ellos. Y cuando salió Leyendas Arceus. Madre de Jesús. Hasta que no completé toda la Pokédex. No saqué a todos. Empecé a ocupar todos los Shinies, güey. O sea, muchísimas cosas. Realmente fue cuando yo dije... ¡Ah, ok! Este juego es lo que yo quería. Es la definición perfecta de un juego de Pokémon. Y pensábamos que Escarlata y Púrpura iba a seguir la línea. Pero pues ya vimos que no. Y muchos dijeron... ¡Ese juego qué! ¡Ese juego caca qué! ¡Ese juego caca! ¡De seguro es olvidable! Y ya se viene Leyendas ZA o AZ. No me acuerdo cómo se llama. Pero que sigue la línea de estos. Entonces... ¡Uuuh! Muy chingón, la verdad. Entonces, Leyendas Arceus es un juegazo. Es uno de mis gustos culposos de la saga de Pokémon. Y lo defenderé a capa y espada. Porque para mí es el mejor juego de Pokémon en los últimos 10 años. Sin duda alguna. Y es lo que todos buscamos de un nuevo juego de Pokémon. Realmente hay mucha gente que está muy metida en el competitivo. Y nunca hace la historia. Solo tienen los Pokémon. Y ya lo sabemos, ¿no? ¿Por qué? Pero a nivel de los que vemos el anime. Y dijimos, güey. Yo quiero ser ese... El biche mostaza, güey. No, mamá. Sin duda. Este es el juego más cercano a el anime. Ya lo que realmente es una aventura Pokémon. Porque tú, Coen, vives. O sea, realmente tienes que vivir en el ambiente para ver cómo se aparecen los Pokémon. ¿Dónde aparecen? ¿Cómo se mueven? ¿Qué no hacen? Porque sí lo tienes que hacer para capturarlos. Hay algunos que solo salen en unas como burbujas dimensionales. Y ahí, güey. Pero no, mames. Ahí te salen todos y te atacan. No, bien cabrón, güey. Bien cabrón, bien cabrón. Pero está muy chingo. Leyendas, arceos. Es de esos juegos que defenderá capa y espada. Porque es mi gusto culposo. De mis mejores gustos culposos. Así como este juego. Veníamos de Shot Em Up del 64. Que de verdad, dices, hijo de su madre. El siguiente juego que salga va a ser la hostia. Y el siguiente juego que salió fue Star Fox Adventure. Veníamos de un Shot Em Up como lo era Star Fox 64. Laila at Wars en algunos países. Y, güey, dices, ¿qué juegazo? Porque es un juegazo, eh. Todo lo que puedes hacer. Submarinos, naves, tanques. Ese final, güey, increíble, la verdad. Y este juego realmente fue muy menospreciado por toda la comunidad. Muy menospreciado por toda la gente en general. Porque, como les digo, veníamos de un Shot Em Up. Que te permitía muchas posibilidades. Y luego te traen un juego estilo Zelda. Pero con los personajes de Star Fox. Aquí todos conocemos la historia, ¿no? Este juego originalmente se llamaba Dinosaur Planet. Y va a ser con Crystal, justamente, la zorrita que se ve aquí atrás. Que es como de color azul. Y un día Redware tuvo una sesión con Miyamoto. Y Miyamoto les dijo, métela a los personajes de Star Fox. No, no mames, espérate. No, mételos, güey. Y así nace Star Fox Adventures. Que personalmente ya he jugado yo la demo de Dinosaur Planet. Y creo que tomaron la mejor decisión. Es uno de los mejores juegos de toda su saga. Es un juego impravaloradísimo. Como no tienen una idea. Porque es un juegazo. Pero obviamente, pues, a los... A las personas que venían del Shot Em Up. No les gustó mucho la idea. Obviamente después se reivindicaron con Star Fox Assault. Pero pues ya hubo otras cosas que no dejaron que Star Fox Assault despegara. Pero de verdad que es un gusto culposo jugar este juego. Porque es una belleza. Toda su historia es muy buena. Ayudas a derrocar a un pinche güey que se hizo un golpe de estado. Tuca temas muy serios. Como en el tema de las despedidas. De que no todo es para siempre. Las aventuras que inician tienen que acabar. Todo, todo, todo. O sea, como... A veces nunca sabes para quién trabajas. Esto lo digo por General Scales. Pero ya los que lo habrán jugado. O los que lo vayan a jugar. Me entenderán. No los spoileo más. Pero es un juego que me encanta muchísimo. De hecho, este es uno de mis gustos culposos. Compartidos mucho por mi hermana. Porque a ella también le encantan muchísimo estos videojuegos. Este videojuego es uno de sus favoritos. Y lo hemos acabado sin duda. Yo lo he acabado como unas 8 veces. Y ella como unas 25 veces. Se los juro. Bien, el juego que tenemos en nuestras manos. A mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho. Ejemplifica muy bien lo que hace un círculo de venganza. ¿Qué pasa cuando la venganza se vuelve un círculo? Este se vuelve interminable. Y es lo que vemos en The Last of Us Parte 2. Me encantó muchísimo. Aquí muchos van a llorar porque van a decir... No, güey. Es que no. Joel tenía que... No, nada, güey. Güey. Vas y tú, como Joel, vas y te quiebras a la líder, güey. Del grupo criminal conocido como las luciérnagas, güey. ¿Tú qué esperabas que pasara, güey? O sea, voy yo y me quiebro a alguien del crimen organizado, güey. Y así, güey, sin pedos, güey. Me voy a vivir a Tlaxcala, güey, sin brancas. O sea, no mames, güey. Es puramente natural. Era más que obvio lo que iba a pasar en la segunda entrega. Pero me cae que este juego toca muy bien lo que es todos los temas de venganza. De cómo si ésta se vuelve un círculo. Sin duda alguna puede causar cosas irremediablemente crueles y nefastas para las personas. Y obviamente con ese final, pues, entendemos que no siempre es correcto. Seguir la venganza. Entonces, para mí es un juegazo en todos los aspectos. Obviamente tiene deficiencias como que primero te dicen que será como tipo mundo abierto. Luego ya no es tanto mundo abierto. Luego, ¿quién sabe qué pasa? O sea, sí tiene unos giros de guión bastante intensos. Pero tiene unos jefes bien a los desgraciados. Y sale un niño pelón y yo le puse el avatar. Así que me encantó este videojuego. Discúlpenme los haters. Pero de verdad que The Last of Us Part 2 para mí es un juegazo en toda la extensión de la palabra. Y vámonos con el último juego del día de hoy. Y es nada más y nada menos que de un personaje que casi nunca hablamos de él aquí. Pero es una de mis sagas favoritas. No sé por qué demonios me pasa eso siempre. Pero bueno, es Mega Man X. En este caso les estoy mostrando la X Collection de Nintendo Switch. Pero el juego del que les quiero hablar es Mega Man X5. Para muchos fans de Mega Man en general, X5 es un despropósito totalmente. Porque gracias al resumen que se hace en X6, pues tú podrías omitir todo lo visto en X5. Pero de verdad que es un juego increíble. Tiene muchísimos jefes que me gustan muchísimo. Varios de sus niveles me parecen muy bien diseñados. Y también, de verdad, que ese final cuando la batalla con 0 y X es... Y luego con el soundtrack... No, 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 güey. No, cabrón. Es espectacular. Está bien cabrón esa pelea de 0 y X. Y obviamente la pelea con Sigma no es de mis favoritas. Pero sí está interesante. ¿Por qué? Porque lo construyeron bastante bien. Y sobre un escenario que de verdad te deja mucho que pensar. Entonces Mega Man X5 es para mí uno de mis juegos favoritos. Bueno, me gusta mucho. No puedo decir que es mi favorito porque mi favorito es X3. Pero sí está en mi top de favoritos. Y de verdad que mucha gente lo odia. Y más los fans así muy, muy acérrimos de hueso colorado de Mega Man. Se los juro. No les pongas X5 porque... ¡Ah! 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 Bueno gente, pues estos fueron mis gustos culposos. Me gustaría saberlos de ustedes en los comentarios. Si tienen uno, por favor. O muchos me los dejan en los comentarios. Voy a ir leyendo todos y cada uno de sus comentarios para ver si compartimos alguno. O critiquen los míos. No hay pedo. Solo que todo con respeto. Y bueno gente, pues muchas gracias a todos que se vieron el video completo. Se los agradezco muchísimo. Ya se las saben que si les gustó el video, suscríbanse. Activen la campana. Dejen un poderoso like. Y también les agradezco a los miembros del canal que están apareciendo aquí en su pantalla por suscribirse. Y por ver el video completo. Se los agradezco muchísimo. No tienen una idea. Ya estamos casi de alcanzar el partner de aquí de YouTube. Échenme la mano, por favor, con ver este video. Así que pues nada gente, muchas gracias. Se los agradezco muchísimo. Y estos fueron mis gustos culposos. Obviamente tengo más gustos culposos, pero quise sacar primero estos para tentar terreno. Así como de que ver, a ver si se emputan o no se emputan. Pero bueno gente, pues muchas gracias a todos. Ya se las saben. Yo soy Coche. Y una última cosa antes de irme. Disfruta los videojuegos.